Aquí empieza la foto de los míos, tú. Hoy toca coger trompetillas debajo de la nieve. En el anterior vídeo, que se me ha cortado, llevaba la cesta grande y ahora me he pillado la pequeñota. Estas son las primeras, tú. Mira, mira. Qué coloraco. Como me estaba capuzando, me he cogido un cacharro este impermeable. Y ahora sí escondo la cesta debajo, tú, y ya no se me va a llenar de nieve. A grandes problemas, grandes soluciones, tú. Para toda esta gente que tiene canales de las setas y demás, cuando vayan a coger setas, como yo, debajo de la nieve, a poder ser, que me manden un vídeo, tú. Y ahora os las voy enseñando tú, mientras las vaya cogiendo. Ya verás, ya. Pues tampoco ha nevado tanto. Si se ve un poco de verde, es que aún podía haber nevado más. Cuando los árboles hacen capa y no se ve el árbol, ahí es cuando realmente ha nevado, tú. Ya verás, ya. Uy, qué feliz está esa. La más de fresca, tú. ¿Pagoca en acto? Pues tampoco ha congelado tanto. Está un poco congelado. Tampoco te creas tú que está congelado, congelado, eh. Hola, Polar, hola, Polar. Pues hay setas hasta cuando no hay setas, ¿tá? Aquí claramente se ven setas. Y mira que os lo estoy poniendo fácil, eh. Mírala tú qué pájara. Allá hay una y hay otra, otra, otra. Ahora os las voy a ir enseñando. Esto sí que es ser cazador de setas. No como la mayoría de gente que dice que va a cazar y luego va a un mercadona y coge las costillacas, tú. Vamos, lo que hago yo en las jornadas de la leña, pero con las setas, tú. Oh, oh, las pequeñas trompetillas, tú. Mira, mira cómo caen, tú. Pago canasto. Otras tantas pago canasto, tú. Mira, mira cómo crece un montón. Me cago en la mar. Mira la que gorro de nieve se ha puesto, tú. A la moda. Allá hay otra, allá hay otra. Y levanta la vista tú y dices, pero esto qué, ¿esto es nieve? No. ¿Ha nevado? No. ¿Otra ola polar? Me. Me da a mí que estos son cuatro copos de nato. A por setas, que no se diga todo.